...de la distinción antológica occidental entre medios y fines, y es desde esta perspectiva que cuestiona la autonomización y la exaltación moderna del artista, que se concentra en el lema esteticista del arte por el arte y el ideal kantiano de una autodonalidad. La concepción materialista del autor como productor puede entenderse como un rechazo de la estética moderna, que es tanto burguesa como idealista. Pero, ¿qué significa ser un autor según esta estética? En poesía y filosofía, el romántico Freddy Schlegel responde autor significa creador. A partir de una circularización del paradigma divino de la creación en la estética renacentista y moderna, se lleva a cabo una absolutización de este término, creación, para definir un conjunto de las prácticas artísticas. Si la modernidad comienza a ser designada las prácticas artísticas como una creación, esto supone necesariamente una transferencia de un paradigma biológico que en la actualidad suele pasar desapercibida. Esto lo confirma incluso un filósofo materialista como Gil Deleuze, quien defendió al final de su vida la idea del acto de creación como un acto de resistencia. Sin embargo, Agamena ha señalado que la genealogía del paradigma de la creación nos lleva siempre a la distinción cristiana entre real y exibido, que es una acción exclusiva de Dios, y paje de materia, que define la acción humana de hacerlo producir. Para un teólogo como Tomás de Quino, definir por medio de una extrapolación, como hacen los estetas modelos, las prácticas artistas como un acto de creación equivaldría al pecado más original de todos, la soberbia, que ocurre cuando un ser humano se sobrevalora y se elige como un imperio dentro del imperio. Benjamin, por su parte, reconoce en esta soberbia y soberanía del autor como creador, el lugar en el que pudo aparecer el futurismo como expresión fascista por excelencia de la estética, cuya exaltación felicista del arte se representa generalmente en la proclama de Maynoty, que se trata de uno de tantos ejemplos de que la idea estética y la creatividad forma parte de esos conceptos anticuados que se han vuelto difíciles de controlar, a la manera de una discusibilidad automática que se encuentra artísticamente en todos los discursos sobre el arte y que termina mostrándose a lo que se muestra a fin a lo que ven y a mí llama Los fines del fascismo. La crítica a la concepción del autor como creador está así, a la base de las consideraciones de Benjamin sobre otra concepción materialista y revolucionaria del autor como productor. El énfasis de Benjamin en el concepto profano de producción quiere contribuir a un sentido de la operación del artista que coincida con la acción revolucionaria, provocando así toda referencia a una trascendencia o centralidad de la mente del artista o sus obras trasladadas. En su rechazo de la noción religiosa de creación y la reivindicación política del papel y del hacer, Benjamin se inscribe en una de las mayores confrontaciones de la filosofía con la aparición de la filosofía cristiana, confrontación filosófica que consiste en negar que el mundo haya sido operado. Filosofo en sentido estricto es aquel que nega la nación, consiguiendo el mundo más bien como eterno. Es en este último sentido como debemos comprender la intervención de Benjamin en el terreno del arte que se dirige a hacer que éste aterriza en las cuestiones más comunes y corrientes de la biomobiliaria, sin la formulación de un imperio dentro de un imperio conformado por una aristocracia de artistas y un escenario separado de las obras de arte que hagan estas últimas objetos del mundo. Y creo que hay algo mejor de la parte. Gracias. 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 Así surge en este periodo un ensayo que modificó y cuestionó la relación que se crea entre el observador y el mundo, particularmente el impacto que tuvieron los avances tecnológicos en la mirada del espectador, no solo del arte, sino de la cultura de masas. Este estudio fue realizado por Walter Benjamin, el cual resolvieron las prácticas artísticas de los grupos de vanguardia, ya que su discurso fue una lucha intentaba terminar con la idea del arte por el arte. Para ellos, el arte tiene un vínculo con lo social, por lo que no puede imaginarse de las condiciones sociales y materiales de su época. De esta manera, el arte se vinculó con formas políticas de resistencia. En otras palabras, es lo que Benjamin llamaría una política poética, como un elemento de tensión revolucionaria que se transforma en innovación del cuerpo colectivo, a partir de la tesis principal que entra en el desarrollo de los principios, la obra de arte en su época de redes, en la época de la reproductividad técnica, como la desaparición del aura. Para nuestro autor, el aura es un tejido singular de tiempo y espacio. Sin embargo, en nuestra época, dicho espacio y tiempo se encuentran fragmentados debido a la transformación de las técnicas de reproducción. Pero esta pérdida de aura no es algo malo, sino todo lo contrario, ya que la distribución en serie de las imágenes, de acuerdo con Benjamin, crea un terreno fértil que permite desarrollar una mayor conciencia entre las masas. Es decir, la reproducción en serie de una imagen consigue unificar y hacer lo normal de lo único. Bajo esta idea, considero que la percepción se encuentra en constante mutación. Esta transformación la podemos encontrar en los trastornos sociales que permean la mirada del espectador a lo largo de la historia, por lo que la forma de percibir y relacionarnos con la realidad también se ve afectada. En esta presentación, no hablaré de cine ni de fotografía, pero considero pertinente resaltar la forma en que Benjamin interpretó la percepción como un devenir de la mirada, la cual afectó principalmente la forma en que la cultura visual operaba debido a las nuevas formas y no los de representación. Decidí hablar del movimiento surrealista que Benjamin interpretó esta vanguardia como una toma de acción política. En 1927 comenzó escribir un ensayo sobre el surrealismo. Para él, este movimiento fue una forma de evidenciar poner patas arriba en el mundo razonable e ilustrado, ya que las imágenes del surrealismo se nos presentan como un lenguaje que emana del inconsciente. En 1931, en su breve historia de la fotografía, Benjamin empleó por primera vez el término inconsciente óptico. Creo que ya se la presentó la imagen fotográfica. Para ver acerca de la imagen fotográfica como una herramienta que permite captar lo que el ojo físico no puede a simple vista. Más tarde, en 1936, en su ensayo, la obra de arte en la era de sobreproductividad técnica, vuelve a abordar el tema. En su opinión, la cámara es un instrumento que amplía la visión. Sin embargo, dicha idea no solo hizo referencia a la fotografía o al cine, sino a la experiencia cotidiana que se vive en la ciudad. Es aquí que descubrió en el surrealismo una particular forma de percepción de la realidad, en donde el vínculo espacio-imagen nos permite acceder al programa social que vivían en aquel periodo. Además, como indica el historiador de arte, Hal Foster, el surrealismo fue también el punto nodal de tres discursos fundamentales de la modernidad, el psicoanálisis, el marxismo cultural y la etnología. ¿De qué es lo que se dice? Para entender este movimiento debemos partir del origen de la palabra surrealismo. Esta fue extraída de Apollinae, quien la había usado en 1917 para indicar que está por encima del surrealismo. El surrealismo se dio a conocer en 1924, gracias al gran manifiesto que publicó el poeta André Pétron, el cual apuntaba una estética de lo absurdo, así como un método que introdujo nuevas técnicas y dinámicas creativas. Algunas de las características de esta laguardia fueron el automatismo psíquico ligado al concepto freudiano del inconsciente, así como temas eróticos y exploraciones de sueños o fantasías. Los surrealistas tomaron como inspiración al movimiento Dada, así como la poesía y novela de algunos autores como el marqués de Sade y Ruth O'Neill, debido a que encontraron en su estilo una forma de transgresión a las temas sociales de su época, contraponiendo emociones como el deseo y la prohibición. Así pues, las condiciones materialistas presentes en dicho periodo industrial fueron captadas de una manera particular por los artistas surrealistas. A través de los trazos, pintura, poesía, objetos y fotografía, nos mostraron un sesgo en el paisaje urbano de su época. El surrealismo aporta la interpretación pictórica del mundo de las cosas, lo que perdimos tras la infancia. Además, el surrealismo… El surrealismo tomó inspiración de las ciencias de la cultura de masas, como Mary Cabrón, una bailarina, Kate Bingway y entre otras. Y también del viajero internacional Mickey Mouse como una figura de un sueño colectivo. El surrealismo no solo representa el sueño onírico de un individuo, sino que fue una manera de acción política que simpatizaba con el anarquismo, debido a que entretejía la relación entre conciencia y realidad. Por lo que dicho arte de vanguardia no buscaba ser contemplado de manera pasiva, sino todo lo contrario, intentaba despertar al espectador a través de una estética del yo. Los surrealistas decían que la acción es de hermana del sueño. Sueño, y me también encontraba atractiva la acción política de este movimiento, principalmente el concepto de libertad, el cual buscaba un despertar colectivo. Esta vanguardia consideraba que la libertad individual era la puerta para la libertad social. El objetivo de la pintura surrealista es sumergir las relaciones de las cosas, huye del aburrimiento de una realidad alienada y consumida, y nos coloca frente a objetos cotidianos desarticulados de su universo simbólico. Por lo tanto, dichos objetos se presentan a la vista como extraños. De acuerdo con Benjamin, la hostilidad de la burguesía ante cualquier manifestación de una libertad espiritual radical arrastró al surrealismo al desplazamiento hacia la izquierda. Ahora bien, bajo este contexto, la mirada masculina dominó el movimiento surrealista. No obstante, muchas mujeres formaron parte de Richard Law Warrior. Hablaré particularmente del artista checa Mari Zerminova, mejor conocida como Toni. Si bien Walter Benjamin nunca la mencionó en sus textos, me parece interesante ubicar ciertas nociones de yamnianas para entender la obra pictórica de este artista. El movimiento surrealista en su primer periodo incluía a mujeres artistas. Fue hasta 1930, cuando en su segunda gran exhibición se incluyeron algunas mujeres surrealistas. Muchas de las imágenes surrealistas nos muestran a la mujer únicamente como temas. En otras palabras, fueron las musas para la mirada masculina. Debido a la constante representación de manos, labios o pechos, nos remitían a los deseos sexuales que la corporalidad femenina evocaba la mirada masculina. No obstante, la mirada femenina del surrealismo nos mostró el pensamiento y el embate en una época conflictiva. El surrealismo como movimiento se estableció en República Checa en el año 1930. A pesar de que las actividades del grupo serían interrumpidas por una presocesión de regímenes militares y políticos en la República Checa de Oaxaca, todo ello fue capaz de mostrarnos un escenario donde las cosas familiares, extrañas y cotidianas se convierten en fantasmas. Varias de sus obras aparecen en la antología de artistas antifascistas en 1936. Este libro fue creado en la atmósfera asfixiante de los mandatos militares como un documento de la actividad surrealista que no será destruido con ninguno de los poderes reaccionarios de la Europa movilizada. La obra de Toyin juega con los límites entre sujeto y objeto. No hay una representación corporal completa, sino sólo fragmentos de algunas partes del cuerpo. Su obra constantemente representa la mirada que observa fijamente los ojos de la muerte. Igualmente, la percepción del espectador se cuestiona a través de estudios anatómicos aparentemente reconocibles que sin embargo se integran en sistemas establecidos de representación y conocimiento. Toyin curcura con maestría un universo surrealista de pesadillas a través de experiencias familiares e injustaposiciones inesperadas y a menudo inquietantes, revelando un terreno psicológico clarado de ansiedad. Como tal, la obra del artista ofrece un testimonio único de la Segunda Guerra Mundial, articulando una poderosa acusación de la guerra en un intento de capturar el grado insondable de violencia y muerte, así como de los efectos destructivos del fascismo en los paisajes personales, culturales y sociopolíticos del siglo XX. El surrealismo no es una escuela artística, sino una actitud ante la vida que implica a todo ser humano. Lejos de las funciones realistas, este arte describe un mundo del que han desaparecido todos los besos, pero en el que solo quedan juguetes rotos y espectros de animales, como sorprendentes revelaciones de la atrocidad de la época, testimonios mudos de inocencia y asombros aniquilados. Toyin vio ese otro mundo y nos lo hizo ver, quitando las cadenas que sometían la mirada, en donde solo existían imágenes inutables del mundo. Asimismo, su pintura nos abrió la posibilidad de tomar conciencia de él, no solo a nosotros, sino las miradas del pasado y las miradas del futuro. En pocas palabras, la pintura surrealista fue una forma de evidenciar el inconsciente óptico del que Benjamin tanto hablaba, no solo porque los artistas exploraban una realidad homírica, sino porque esa percepción fue el reflejo de una experiencia colectiva. Finalmente, es claro que Benjamin nos dio un gran interés por entender y analizar las representaciones visuales, pero sobre todo, tras un camino para el espectador, de que el espectador para él no tenía que ver con la mirada de especialistas ni de críticos, sino con la recepción que generaban las masas, en otras palabras, el colectivo. En nuestra época, su discurso sigue vigente y el arte manifiesta a través de la imagen una realidad que nos es común, una experiencia visual que tras todo juega constantemente con las formas convencionales de representación. La pintura no es un engaño a la vista, más bien es la lente de momento para explorar el inconsciente con los ojos abiertos. En otras palabras, ella nos muestra lo que en francés se llama «the pain man», que es un cambio de estado mental que nos desorienta. Y esta desorientación que el espectador experimenta frente al cuadro surrealista es lo que detornó que las farguards representaran una revolución de la sensibilidad a través de nuevas formas de percepción. Y eso es todo. Muchas gracias, Diana, por esta exposición. Bueno, los tres ponencias, indudablemente, desarrollan uno de los temas de actualidad que indican a la teoría crítica, revelan un conocimiento y un compromiso con la investigación en la que están, de mi parte los quiero felicitar. Y bueno, tenemos algunos minutos para escuchar, si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer a los ponentes. Yo quiero lanzar un par de cosas, además que ando con todo encima, es que no me paro. La primera idea es para Vishnu, que quería preguntarte, o bueno, pedirte, si tenías ganas de insistir, particularmente en la posibilidad de la distinción entre la reproducción digital y la reproducción mecánica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que Benjamin habría estado como muy contento con la piratería. Yo siempre he leído este texto como en clave de celebración de la caída de la obra, por supuesto que los términos celebratorios que Benjamin se permite. Y un poco en ese sentido luego me gustaría lanzar una mesa, una pregunta para la mesa, o una mesa para la pregunta, que tendría que ver en realidad particularmente con este apartado del derecho a ser filmado. Porque creo que puede ser un poco para todos, y por qué particularmente es de... A mí el apartado del derecho a ser filmado me voló mucho la cabeza porque me obligó a deshacerme del esquema de artista y espectador. Porque a mí me parece que el derecho a ser filmado apunta a una tercera persona, porque el que es filmado no es ni el director ni el espectador, sino que juega en un tercer terreno, lo cual creo que significa que entonces el esquema tradicional de espectador y creador no funciona, lo cual nos lleva a pensar que normalmente la oposición forma contenido tampoco funciona, y entonces Benjamin creo que funciona fuera de estos registros un poco tradicionales, y que creo que es la potencia propia del mismo. Y es el mismo motivo por el cual a mí me preocupa, y no sé si te has topado con alguna lectura estudiana, pero me preocupa mucho el intento de uso que han hecho de Benjamin en la cultura visual, en esta corriente, en esta disciplina que surge a partir de Jorge Luis Brea y que llaman cultura visual, que me parece, a mí, lo tuve metido ahí durante dos años, me parece un ejercicio totalmente despolitizado de leerlo, y entonces creo que pierden un poco la capacidad de darse cuenta del Benjamin que supera estas oposiciones. Entonces bueno, esto sería como la provocación que lanzo para la mesa. Para aclarar, la primera cosa que quería saber es la distinción entre reproducción y mecánica digital. Bueno, reproducción digital involucra necesariamente lo electrónico, involucra la reproducción de una cosa que es digital, que en otras palabras se utiliza el código binario, cero y uno, y está en un chip, está en una computadora de alguna forma. Entonces, cuando lo estás reproduciendo, no hay un proceso, no hay un proceso o un esfuerzo si tienes mecánico, fuera de la electricidad que usas para la computadora, lo que estás haciendo es copiando los ceros y unos, arreglados en cierta forma, y poniendo esa misma secuencia de ceros y unos, pues en otro archivo vacío. Lo único que pasa en el mundo físico, con esa reproducción, es que tu disco duro se llena un poco más, que no es visible a loco, y para el micrófono, es científico de computación, pero es algo que es totalmente trivial en el mundo físico, comparado a la reproducción mecánica, que es algo que no, que a fuerzas no le involucra computadoras, ni código binario, ni un idioma de programación, que es algo que requiere fuerza en la fuerza física, puede ser una reproducción de Nighthunter, que lo que piensas es un litro grafo, o una imprenta, o lo que sea, puede ser una reproducción hecho a mano, que también sería mecánica, puede ser, en el caso de cine, con las cintas de 95 milímetros, o 16 milímetros, una manera de quemar la imagen en otra cinta, eso sería mecánica. Entonces, la reproducción digital, pues tiene poca historia, porque la tecnología digital también es reciente, de las ochentas, noventas, con eso que la computadora, el internet, todas las otras cosas, y de hecho no se adopta en el cine, o en la grabación del cine, hasta más tarde. No lo puse en las dispositivas, pero hay una gráfica que muestra la adopción de la proyección digital, antes los cines tenían proyectores análogos, no mejorías las cintas. Apenas en este siglo, inició ese cambio, en 2000, no me acuerdo de las siglas ahora, pero en esta gráfica bien, en 2000, el porcentaje de cines, que tenían proyectores digitales, era uno por ciento o menos, muy pocos, porque eran las cintas de tecnología, en 2005 se va aumentando, y ya por como dos mil... No, no hace tanto, como que en 2014, ¿será algo así? Ya lo logró como 90 y 80 por ciento. Ya es muy poco común ver un cine, o una sala de cine que tiene un proyecto análogo, ya casi todo. Bueno, creo que lancé un poco. ¿Cuál era la segunda cosa? ¿O era para la mesa? Sí, era para toda la mesa. Un poco esta... Si querían como insistir, o si coincidían en mi percepción del Benjamin que supera estas polémicas dicotómicas, insertando otros elementos, y haciendo el discurso más complejo. Bueno... No, no soy filósofo. Benjamin para mí es como... Cuando estaba leyendo era como... Obvio, obvio. Bueno, interesante. Obvio, obvio. ¿Cómo? Bueno... Sí, estoy de acuerdo con lo que dice. No tengo mucha claridad, pero lo que trae a mis compañeros, vamos a ver que no lo has visto para decir. Yo estaba pensando un poco en... que es una pregunta difícil. Pero igual, considero contigo que los estudios visuales se quedan muy ensimismados acerca de cuál es la mirada y cuál es la relación con el espectador. Bueno, cualquier estímulo visual. No, no. Pero creo que alguien que desarrolla muy bien eso es Susan Goodmore. Ella en su libro de la mirada... La mirada dialéctica. Dialéctica de la mirada. Ella hace un análisis extraordinario acerca de cuál sería la posición del espectador. Y también creo que se han olvidado un poco en los estudios, tanto en la historia del arte como en los estudios visuales, cuál es la función social del arte, de qué manera pueden despertar algo los espectadores y no solamente un tipo de contemplación. Yo estudio principalmente arte contemporáneo y performance y a veces lo político no entra dentro de la discusión, pero creo que es algo que se tiene que trabajar. Sí, la distinción de las dicotomías. Justo mi intención cuando empezaba a trabajar en la ponencia que era... No, no era un problema completa, pero era... Iba mucho en el sentido de profundizar la crítica de estas dos categorías, ¿no? de las formas de obtener, pero en realidad es todo a la hora de... de la mirada que está tratando de... de revocar, de destituir más este tipo de democracias. Entonces, creo que sobre todo tiene que ver con el paso político, del pensamiento de la mirada, por ejemplo con problemas de desprofesionalización, o sea, de destitucionalización, de este tipo de formas de especialización, que se supren diferentes tipos de prácticas, ¿no? en las sociedades que conocemos. Entonces, evidentemente esto se va a asociar mucho con la... con la dicotomía con la que se opera, la mayoría de las veces, ¿no? como ahora unos acá, otros allá, un espectador y otro que habla, otro que... Siempre operan de esa manera, ¿no? Muchos espacios sociales que conocemos. Y yo creo que sí, en el fondo de Benjamin Putsch sería encontrar como una tercera posibilidad que se sale de ese registro, ¿no? Ese es el registro, digamos, más interesante que el que el que ha estado, generalmente es algo que, por ejemplo, en el teatro de Brecht, vean en el teatro de Brecht, como las funciones que desarrolla Brecht en el teatro, y quieren romper, por ejemplo, con la masividad del actor y la actividad de los actores, y justamente empezar a ver que se puede desenvolver de otra manera, ¿no? en el espacio del arte, ¿no? Pero yo creo que evidentemente es un problema, en el que se sigue sumergido mucha de la crítica de la... de la... de estas dinámicas espectaculares, ¿no? que serían todavía actualmente los dramaturgos, y siempre empezamos a ir a... vamos a encontrar otra solución para este problema... milenario, ¿ya? que sería la distinción entre los... actuales del actor y... y el espectador, pero pues a veces para él acaban en formas también bastante... eh... de fortas, ¿no? la verdad de enfrentar este tipo de problemas, se acaba reproduciendo el espectáculo, se acaba reproduciendo... justamente el tema de la... del culto, ¿no? que también está ahí detrás de todo, ¿no? entonces, este... yo creo que la... la forma de pensar este... esta producción comunista de arte, la... de la actividad, ¿no? eh... tenía que ver mucho con la... con el sentido así de acabar con las incontinuaciones, eh... 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 segundo... mi pregunta es... una pregunta un poco... congibilla... ah... ustedes creen... eh... el arte creado... a partir de la inteligencia artificial... termine de darle... termine de matar el aura del arte... es decir, al arte todavía le quedaba el aura del autor... ¿no? eh... todavía tiene... cargaba... cargaba las películas, los libros con el prestigio del autor... pero ahora con inteligencia artificial... que se está buscando eliminar prácticamente también al autor... ya no va a quedar eso... ya no va a quedar el prestigio del autor... creen que vaya por allá el asunto del arte creado como inteligencia artificial... y dos... creen que... eh... eh... las huelgas de actores y de escritores... que es la cuna del arte capitalista... sea finalmente como también... una primera... un primer paso para... acabar... reformular... este sistema... capitalista de producción del arte... creen que por ahí venga... eh... una posible... salida... a... a la industria cultural... que ha creado el capitalismo... es... cualquiera tema... las que existen... sí... mi respuesta para la primera pregunta es... sí... al hacer una pregunta... eh... también... sí... a la sala de saldos... sin vueltes de Estado... no... como por mayores... solamente... y bueno... este... hay que considerar... como bien dices... Hollywood... una de las técnicas... etc... también hay que considerar... pues... eh... qué significa la huelga del criminalista... existe la aristocracia... o sea... están... están en huelga... para tener... un suelgo... un poco más alto... solamente... o, tener algún derecho... que... que solo se neamontistas gozan, ¿no? Entonces, realmente no veo el fin del capitalismo o el fin de la industria cultural con esas ruedas. A lo mejor es más interesante ver qué ha salido de la industria de cine, qué ha sido verdaderamente realidad. No creo que gente como Dada cuenta es como radical. También estoy pensando a la gente como, bueno, tercer cine sigue desde la base. A lo mejor es un ambiente de la industria, o de los que sí vienen de la industria, a lo mejor a gente como Rilo Montecolvo o hasta Carras. Ahí a lo mejor queda algo muy interesante, ¿no? Cómo es que están resistiendo al capitalismo utilizando sus propias herramientas, utilizando sus impulsos, sus fondos, etcétera. De las huelgas... Creo que ya ni que no teníamos de leer, es más o menos de los campañas, antes de que digan las entrevistas. No sé si es cierto. La obra de la inteligencia artificial, no sé, me supongo que es como un lado divertido, ¿no? Lo de... Me entero del problema de... El problema de... Porque le hicieron una canción que tenía mucha artificial, y se bajó. Y yo creo que sus parejas, justamente, estas formas, este... de... de... la figura, ya... trascendente y soberana, que se suelen auto contribuir, ¿no? Entonces... Yo creo que en el camino... En este camino, es interesante, ¿no? La... La verdadera posición de los autores, ¿no? Yo creo que... Puede tener algo interesante. No... No... No me comprometo a decir... Mucho menos a promociones que eso. Creo que... También puede ser problemático... Eh... 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 Dar algún contenido positivo, ¿no? A decir, ah, así es la... Ese es el camino, ¿no? Eh... Eh... Que se continúe justamente... Eh... 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 Pero... Sin embargo, yo creo que en el caso de Benjamin, por ejemplo, una de mis propuestas era que la... La cuestión del autor era... Eh... Otra vez, ¿no? Que como... Ponerlo sobre tierra, de nuevo, ¿no? Como... Que justamente se encuentra articulado... En una red de dependencias... Eh... Y por eso la... Otra vez, ¿no? Que yo no puedo exponer... Es la idea de... Eh... José Lo Huertas... Eh... Sobre... Sobre... Sobre la... La necesidad de un... El cerebro colectivo, el proletariado, ¿no? Que era de... Que justamente... Yo creo que en varios momentos acercan mucho a las propuestas de Benjamin... En torno a la... A las posibilidades de... De una producción... Eh... Como dijiste... En el... En el... En las prácticas... Artísticas... Como dijiste... En la... En la... En la... En la... En la... En la primera pregunta... Porque si es un tema que... Que es un reculmante ahora acerca de... Que va a pasar con los artistas... Con la producción artística... Incluso con los historiadores del arte... Frente a... O como se ve historiado... la utilidad de la inteligencia artificial. Me parece como interesante pensar que ahora cualquier persona ya de procedimiento que tenemos estas leyes de que cualquier persona puede ser un artista si se declara artista, no importa si ante una institución no se valía como artista pero ahora con la inteligencia artificial me parece que cualquier persona que quiera programar algo para decir cualquier cosa se puede hacer y no necesitas ningún tipo de habilidad ni una técnica específica para hacerlo pero al mismo tiempo considero que eso traería más problemas a la cuestión de arte pero yo no tengo yo estoy a favor de la inteligencia artificial hay personas que ven esta parte muy romántica que dicen que el humano tiene que seguir produciendo y que solamente lo que producamos como humanidad es lo que se puede considerar arte pero siento que la inteligencia artificial pues ya es parte de nuestro igual que una forma de mediación fenomenológica por el mundo entonces hay que estudiar lo más profundamente eso pero es una muy interesante pregunta gracias a ver hay otra cosa espero me escuche generalmente decir que las preguntas fueron muy interesantes pero respecto a lo que mencionaba también bueno además de la habla que se puede ver quizás ahí también podría verse como la la inclusión o la sublantación en cuanto al espectador y a la obra ¿no? o sea porque precisamente lo que mencionabas es que cualquier persona podamos tener cierto acceso a crear a través de la inteligencia artificial ya no se situó afuera del hecho de ser un producto ¿no? si 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 Entonces, que tú puedas manipular cosas, que empieces a hacer como los TikTokers o que puedas grabar una cápsula en YouTube y que puedan hacer podcast y que todo el mundo ya empiece a generar algo para la cultura de masas, creo que está padre, ¿no? ¿Tiene otra participación? Sí, adelante. Igual para la compañera y para quien la quiera, ¿no creen que esta libertad de creación, pues obviamente, quita el paradigma, bueno, más bien quita los errores de este creador y creador, ¿no? Pero también, considerando que en un ámbito capitalista, ¿no creen que también se podría volver algo productivo? O sea, haciendo producciones claramente que vaya conforme a la corriente capitalista y no revolucionario, ¿no? ¿Puedes decir la pregunta en una sola frase? Yo creo que, si le interpreté, fue como, de que estos medios que nos otorga el capitalismo, ¿de qué manera los queremos volver anticapitalistas? O sea, que generen una revolución, ¿no? O sea, si podemos ocupar el medio del capitalismo para derrotar el capitalismo a través de una revolución. Sí, para que no caigan simplemente reproducciones capitalistas. No lo sé. Sí, ya mencioné unos ejemplos de cineastas que yo creo que sí han producido obras genómicamente anticapitalistas. Sin embargo, pues no se hace la revolución con películas, ¿no? Se hace la revolución, pues, matando a donatas, o, pues, construyendo el socialismo, ¿no? O sea, eliminando la burguesía, etc. Tomando armas, asaltando un palacio. Esas cosas no se hacen con revolución sin embargo. Sin embargo, sí, se puede utilizar el capitalismo mismo para actividades anticapitalistas. Y yo creo que esto no se aprecia de suficientemente dentro del marxismo occidental y dentro de la teoría política. Ya se ha hecho. Ya se ha hecho en todos los periodos socialistas del mundo. Empezando con la URSS, por ejemplo, China. Corea, Vietnam, Cuba, Alemania, todo el bloque del Este, África también. Básicamente, pues, han generado las condiciones que estaban antes de sus revoluciones, ¿no? En el caso de Ursch, básicamente el realismo. En China, algo similar. Nunca pasó una revolución socialista en un país industrializado. Entonces, no podemos ver cómo se hacía. Pero, de cierta forma, sí han pasado por etapas capitalistas, sí han utilizado recursos capitalistas. Capitalistas, sí han tenido tendencias capitalistas. O sea, lo puedes ver en los primeros años de la guerra civil-rusa. Es que Lenin implementa unos planes de cinco años y luego, pues, le introduce en ciertas formas de capitalismo. Porque entienden que no se puede poner una cosa, o sea, no se puede poner o poner, o prevenir el botón rojo grande del socialismo así. Y, mágicamente, el hacer socialismo. Entonces, igual en países capitalistas, como el nuestro, sí se puede utilizar la máquina que existe para obtener obras medianamente capitalistas. Luego queda muy importante la cuestión de la distribución y, pues, quién lo accede y cómo se distribuye. Y justo ahí viene mi crítica de las editoriales y de los distribuidores, que, básicamente, según mi entendimiento, o según mi lectura, funciona un poco similar a los caseros, a los landlords. No son buenos de nada. Apropian una cosa que no es suya y luego cobran por ello. Es una trampa, es robo, es sencillo. Y es muy irónico que dicen que la piratería es robo, cuando en realidad la discursan legal. Y, por eso, en eso, sí tenemos las armas para contraatacar. No tenemos que esperar el socialismo, no tenemos que esperar el asalto de la ciudad de invierno para hacer eso. Sí podemos romper con las cadenas de distribución capitalistas. Sí podemos romper las leyes. Afortunadamente, en el tercer mundo, la policía no se enfoca tanto en perseguir a las piratas. Tenemos la ventaja de aquí y de eso. Sí podemos enseguida a empezar prácticas anticapitalistas, estando dentro del capitalismo. Yo creo que sí, pero como que esto sí es, no, entre comillas. Porque pienso un poco, entre la historia del arte hay una cosa que se llama arte participativo. Y el arte participativo se involucra con la comunidad para no solamente tener un autor, sino que trabajar con un problema en común. Este tipo de arte a mí me parece como interesante porque la noción de artista ya no está. Y la pieza, la que te muestran en los museos o en un catálogo, es una pieza que se elaboró con mucha gente. O sea, ya no hay como un título de arte específicamente. El arte participativo lo que tiene de interesante es que sí se involucra políticamente con la creación de imágenes y al mismo tiempo trata de integrarse a la comunidad. Pero para las nuevas operaciones con inteligencia artificial, creo que todavía es como muy imaginado. Todavía son como miradas muy individualistas. Y creo que lo que han hecho, lo que me gusta es que es esta estética de short, como cuando circularon en internet unas imágenes del Papa con una chamarra super pura y así. Y la gente creía que era real. O sea, todavía la imagen que circula por internet lo tomamos como realidad, pero no cuestionamos lo que consumimos. Entonces creo que ahí también como espectadores tendríamos que ponernos como a cuestionar todas las imágenes que circulan. No sé, creo que no me decía mucho. De esa pregunta, sí se me ocurre que el texto de la autor como productor, en ese texto está mencionando que su concepción de este tipo de problemas es materialista. Entonces, dice justamente que la distinción entre forma y contenido, que muchas veces lleva la idea de, por ejemplo, si le cambio los contenidos, si lo hago anticapitalista, porque ya voy a tener una obra anticapitalista. Y me dice, no, la idea de que el comunismo solamente se trataría de darle mensajes distintos a la gente a través del arte, y yo creo que es algo que se hace mucho, por ejemplo, en el arte soviético y así. Pues eso es justamente, se está pasando el paso materialista, que sería esta transformación o revolucionamiento de este otro nivel que Benjamin llama las técnicas, que sería la transformación de la técnica, y que tiene que ver obviamente con el tema de los modos de producción, más los modos de producción esperados. Entonces, Benjamin, yo creo que dice, si modificas la técnica, si la revolucionas, es ahí que se pueden generar, tanto otras formas como otros contenidos reales, que justamente rompan con el marco establecido. Entonces, ese es el problema para Benjamin, que los artistas que a él interesan, están justamente ejercitando o haciendo uso, y elaborando, desarrollando otro tipo de técnica, otro tipo de técnica productiva, que, por ejemplo, las distinciones, de, este, ¿cómo se dice? De, pues, la cinematografía exacta, normales o dominantes, o, por ejemplo, las técnicas, por eso también, ¿no? La cuestión de que, si estás al interior, por ejemplo, de un marco, de un modo de producción, que sería, por ejemplo, el coribudense, pues, difícilmente va a ocurrir una obra de arte en el sentido estrictamente revolucionario, si solamente piensas que es dando el mensaje, dando la tendencia, ¿no? Por ejemplo, aquí se va a mostrar un mensaje anticapitalista, y va a, que se caiga el capitalismo, ¿no? y vamos a tener mejor institución, etcétera. Entonces, para ver, el nivel es otro, ¿no? No es el nivel de los mensajes y de las formas, es el nivel de las técnicas, ¿no? Y eso es lo que realmente le preocupa, como a, el verdadero momento revolucionario de transformación. Es que a veces me ocurrió algo, ya que muchas personas han, y yo mismo hemos dicho las abstracciones, quería darte algo más concreto, un ejemplo, yo creo que la netos ultra, que es el ejemplo más problemático, de una obra cinematográfica producida bajo el carterismo, que sea genuinamente anticapitalista, es la magnum opus, el chilo con todo, que se llama Quemada, es, ve, velo si no lo has visto, Quemada, o Burn en inglés, y explica todo el marxismo, dentro del drama, de ficción, explica cómo funcionan las revoluciones burgueses, cómo funcionan las revoluciones socialistas, cuál es la violencia, cómo apropias la manera de producir todo, y está, pues, hecho por el italiano, filmado en Colombia, es producido por United States, tiene Marlon Brando, o sea, no puede tener más rasgos socialistas, por el superficie, pero es claramente marxista, y, y no es ese tipo de marxismo occidental, que dice, Google es malo, China malo, no, es marxismo de verdad, y si se puede, ahí tienes un ejemplo concreto, porque siempre los demás, y hoy hemos dicho, abstracciones, que realmente no responden a la pregunta, a la pregunta. ¿Puedo? Justo con lo que estaba mencionando ahorita, me surge esta duda, también, al momento de hablar de técnicas, si es que estamos hablando técnicas, un poco como lo hace Adorno, la teoría estética, justo estas formas de hacer las distintas obras de arte, o de los procesos de organización de los mismos artistas, o colectivos, en su defecto, para la producción de esa obra, también son dos niveles, y por un lado, sucede, como los análisis que hace Adorno, hay técnicas muy novedosas, de pancoartistas, como las del mismo surrealismo, pero que al mismo tiempo, se mantiene la misma organización, en el caso del surrealismo, por ejemplo, pues siguen siendo pintores individuales, en contraste, claro, los pintores, de cien, doscientos años antes, que se iban trabajando en talleres, porque hay un colectivo organizado, pero también hay una tarjeta, maestro, oficial, aprendiz, y demás, y cómo es justo, bueno, ahora sí, ¿cómo sería esa articulación de estos distintos niveles? ¿Qué es? ¿Alán? 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 No, por mandar, sólo, comentar que si estoy de acuerdo, no tendría, obviamente, ahorita las herramientas, para tratar de articular, justo los procesos organizativos, de los artistas, como estos, y producir técnicas, o viceversa. Bueno, en realidad, yo creo que, pero justamente, yo creo que esos son los verdaderos elementos, importantes, ¿no? Importantes y sería como lo practicable, desde Benjamin, a otra vez, ¿no? A primera vez, que solamente porque le imprimiste un mensaje anticapitalista, o una obra ya, claro, es este, anticapitalista, pues en realidad, no, esto es como, el verdadero problema, en realidad, si no estás justamente, organizándote, colectivamente, justamente, en esta idea, que queréis hablar brevemente, sobre, la idea de revueltas, del cerebro colectivo, del proletariado, justamente, pues vas a seguir haciendo, productos burgueses, productos tribales, productos, que, cuyo mensaje, en realidad, acaba pasando a segundo plano, ¿no? En frente a las, verdaderas formas, que, de, de la producción, ¿no? En este, en este sector, pero, si estoy, este, de acuerdo, con tu comentario, no, pero acá no tendría, realmente, para decir, cómo, cómo se entretengan, los momentos, pero yo creo que, si va, va junto el momento, si no, si no los, si los maternos, están separados, es que, quizás, no son perdidos, tampoco, ni uno ni otro, ¿no? Yo creo que, está muy, desarticulado. Bueno, yo quisiera, se lo comentan, respecto a esta última pregunta, quizá, este, se podría, rastrear, en el, en la historia de la arte, algunos ejemplos de este tipo, ahorita, se me ocurre, donde represento, en su momento, las Bautas, por ejemplo, en el sentido, de, de, de aquello, que se concebió, como creación, y que, comía, el acento, en algo, que, quizá, se pasaba, desapercibido, para, toda esta, clarificación, de los genios, y que era, la, fabricación, de juguetes, por ejemplo, y que rompían, muchas veces, ciertos estándares, utilizados, por la industria cultural, para, comercializar, el arte, en los niveles, en que se logró hacer, pero también, está, a la vez, la reflexión, que hacen, Adorno, Bender, y, o Jaime, sobre, que el arte contemporáneo, tampoco se puede sustraer, a, a los mayones, del mercado, porque es la sociedad, en la que se inscribe, entonces, tiene que saber, sortear, ¿no?, esas manejadas, de, de, la mercantilización, del arte, y, sin embargo, seguir, este, rompiendo, con, con, con las formas operantes, de la sociedad actual, yo creo que, el, el tema, de la inteligencia artificial, se menciona también, el criterio importante, del, del consumidor, porque, la industria cultural, tiene destinatarios específicos, los bienes culturales, que se producen en masa, pues, tienen consumidores, ya, incluso, este, formados, con anterioridad, ¿no?, pero, quizá aquí, estaría también, a la base, la manera en que, la subjetividad crítica, puede, detectar, aquello que envuelve, una, intención de dominación, y que, bueno, el, el tema del poder, no está ajeno, a la forma en que se producen, con peligros, artísticos, o mensajes culturales, creo que aquí, es donde está, la, la importancia, de, de la reflexión, que se va a dar, en esta mesa, este, la, eh, la manera, en que el arte, se puede sustraer a la propaganda, a pesar de que sea, este, absorbida, también, por ciertas, eh, corrientes, del poder político, ¿no?, yo creo que, el, el tema, pues, queda abierto, va a seguir, este, quizá, en los siguientes días, del, del congreso, y, bueno, nuevamente, felicitar, a los, por su, por su, por su participación, y, al público, también, por, las certeras, preguntas, y los cerramientos, que hicieron, pues, eh, no sé si, va a seguir aquí otra mesa, o vamos a ir a un, este, evento, aquí, de reconocimiento, hay una mesa, ya sé que se va a las seis, está la mesa número nueve, los invitamos a que, continúen, los trabajos de congreso, muchas, muchas gracias. 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 Gracias.